¿Qué son las formas de reconocer a los pueblos indígenas en un ordenamiento jurídico? Hay muchas formas de reconocer a los pueblos indígenas en un ordenamiento jurídico. Los primeros fueron Canadá o los países nórdicos al reconocer ciertas poblaciones indígenas, cierta forma de vida o ciertos derechos que tenían de llevar a cabo ciertas actividades económicas propias de su pueblo. Quizá los ejemplos más paradigmáticos o importantes de plurinacionalismo son Ecuador y Bolivia. Que en sus constituciones más recientes reconocieron al estado plurinacional. Eso en la práctica significa que los pueblos indígenas tendrán una autonomía administrativa mayor, es decir, podría existir un territorio mapuche efectivo dentro del estado chileno en el cual ellos tengan un mayor grado de influencia respecto de las decisiones que tomen, como por ejemplo la tala de bosques nativos o espacios que para ellos sean sagrados. También muchos de los derechos colectivos que se aseguren en una nueva constitución tomarían otra forma en el caso del pueblo mapuche. Ellos tienen una concepción distinta de las cosas y los derechos constitucionales para ese pueblo en particular pueden variar según lo que ellos definan relevante. En definitiva, la plurinacionalidad significaría que los derechos indígenas tomarían otra forma en razón de las necesidades de ese pueblo en ese territorio con sus propias características. No serían las mismas que del resto de las personas que viven en Chile.